Canto se da un buen palabra maravilloso, yo acuento un buen palabra maravilloso. Canto se da un buen palabra maravilloso, yo acuento un buen palabra maravilloso. Canto se da un buen palabra maravilloso, No encuentro con el paladar El cariño que te viene No te lo puedo dar Se me sale la vida No te lo puedo dar No te lo puedo dar